hola muchachos como están estoy en un día más aquí atendiendo el lugar de esta hermosa ciudad porque me han contratado por unos días para poder atenderlo y pues aquí darle la bebida la comida a todos los titanes que vengan o todas las personas que vengan aquí así que antes que nada no te olvides de dejar tu like y suscribirte recuerda que mi twitter está en la descripción y también mi instagram y todas mis redes sociales el reto de likes del día de hoy es de 700 likes deja tu like vamos a llegar a la meta muchachos y también recuerden que la palabra mágica del día de hoy que si ustedes la ponen en los comentarios y les daré un corazoncito va a ser familia así que ya saben familia en los comentarios pero bueno ya que estamos aquí atendiendo hay que ver exactamente quién es el primero que llega porque yo supongo que aquí en este bar llegará mucha gente que quiere atender a miren quién llega por ahí justamente buenos días buenos días a quién golpeas speaker woman no no estaba cerrando la puerta cierras la puerta como golpeando verdad soy un poco agresiva es lo que pasa oye ya que aquí en mi bar hay una sonita y de baila a ver por qué no te la haces un bailecito a ver increíble qué pasos qué movimientos en la planta me provocó a bailar más que me emociono qué movimientos qué todo pero bueno speaker woman qué tal cómo está cómo te va todo yo estoy aquí atendiendo por estos días este lugarcito sí que sí sí que sí sí que está bien no sé solamente por estos días nada más me ha contratado y si me va bien probablemente me puede comprar este negocio y pueda ser la dueña de toda esta ciudad entonces a ver yo voy a pedir una graciosa cual tienes una bebida no sé cuál quieres tú es tu bebida si quieres pedir la bebida una ok a ver deja la boca mira justo por aquí toma te la doy ahorita sí ahorita quieres que te la de ahorita sí quieres que te la de ahorita sí quiero que te la de ahorita para ir a tomar la leche arriba ah no quieres mejor ir arriba y que yo te la lleve para que sea mejor si tienes que pagarme son cinco dólares perfecto a ver dame 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 cinco dólares cinco 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 ahí está perfecto perfecto entonces me iré arriba y esperaría que darse ves ok ah ok ay Dios mío siempre está distraída la speaker woman siempre siempre pero bueno muchachos ya nos pidió la pepsi le podríamos haber dado en ese momento pero le recomendé mejor que vaya arriba porque hay mesas y puede estar ahí tranquila y pues yo le puedo dar esta pepsi así que se la vamos a llevar porque ya también tenemos la plata que nos ha dado oye esta esta speaker woman sube y no cierra nada uy parece que eso está para arriba así que vamos a bajarlo ah no podemos bajarlo que pasó a ver ay 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 me cago me encerré me encerré me encerré casi me muero casi me muero ok vamos a subir al tercer piso vamos al tercer piso y aquí estamos eh señorita speaker woman tome su pepsi para usted ahí está muchas gracias que rico muchas gracias amor es que de este servicio gracias gracias de nada cuando gustes ay Dios mío me voy ya le servimos aquí a la speaker woman su bebida y nos vamos otra vez a atender el bar así que venimos por aquí y tenemos ya el dinerillo este que por cierto ya que tenemos el dinerito este por acá no hay algún bloque por aquí ah no parece que no vamos a dejar la plata acá ahí la dejamos y vamos a ver quien más viene a este local de bebidas donde estoy yo y donde puedan entrar y yo pueda atender mmm debería limpiar un poquito quizás porque puede estar esto empolvado a ver vamos a ver aquí no creo que tenga mucho oh te estoy escuchando eeeh tibimar tita tibimar como estas que haces por aquí hola mora venía justamente a tomar algo porque tenía mucha sed después de tanto trabajo ah no te preocupes llegaste al lugar adecuado aquí te vamos a dar las mejores bebidas de la ciudad del pueblo y de todo el mundo que te parece si oh me parece increíble a ver entonces si tiene la mejor bebida del mundo tiene quizás una fantasma a ver déjame ver por aquí debe de estar si mira justo toma la quieres aquí o la quieres arriba no la voy a querer para arriba aaaah esta si la quieres para arriba ah oye tita tibimar ahhh aaaah 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 Pues, vea, solo te puedo decir Porque por ahora estoy Es medio secreto Porque estamos probando cositas Pero es un experimento que estoy haciendo en el laboratorio En la base de los Tibimanes Uy, me lo puedes enseñar ¿Puedo ir yo a la base de los Tibimanes? Sí, sí, sí puedes Ok, genial Va, va, va Sí, sí me gustaría luego ver Ver eso de lo que estás haciendo ¿Ok? Va, me parece perfecto Pero se me olvidó pagarte No me dijiste cuánto era Son 5 dólares, 5 dólares Págame, págame 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares 5, perfecto Lo dejo por aquí Pero bueno, ya que tienes tu bebida ¿No quieres subir ahora sí arriba a tomar la bebida? Perfecto, sí Ahora sí me retiro Un gusto, gracias por la bebida Nos vemos Ay, Dios de Dios, Tibimán Ay, chicos, dice que tiene un experimento Y yo quiero saber qué experimento puede atender Muchachos Sí, 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 sí Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero A ver, ya terminó mi labor por aquí Papá, sí, ya le dije todo limpio Ya les di, voy a poner que está cerrado esto Vamos a ponerle llave para que nadie entre Listo, muchachos Vamos a la base de los Tibimans A ver, ¿qué experimento? Ay, ¿y qué es lo que está haciendo el Tibimán? Somos chismosos Somos chismosos Vamos aquí A ver, aquí está Ya llegamos a la base Hola ¿Cuál es el chisme? Eh, hola ¿Hay alguien por aquí? Hola Hola Oye, ¿dónde estás? No hay nada, parece Hola ¿No hay nadie? Oh, no puede ser Muchachos Ah, bueno No pasa nada Vamos a seguir viendo por aquí A ver qué es lo que hay Oh Parece que está haciendo algo Tibimán con su ADN ¿Con su ADN? ¿Pero qué está haciendo el experimento con su ADN? A ver si presionamos acá Esto por aquí No hay nada Oye, ¿qué es esto? Oh, miren Ay, acá hay otro experimento ¡Qué raro! Este es más A ver, presionamos todo Presionamos Todo, 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 todo A ver si algo funciona A ver, esto por aquí Presiono todo por aquí Algo debe funcionar A ver Esto tampoco No funciona nada, muchachos A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Qué está? ¡Eh! No Se lo escucha muy agudo ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué eres un bebé? ¿Eh? ¿Qué? ¿Bebé de Tibimán? ¡No, Godice es la voz! ¿Bebé de Tibimán? ¿Qué pasó, bebé de Tibimán? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde saliste? ¿De un experimento? ¿Experimento? ¿Versal? Sí, soy tu hijo Funcionaste Tu ADN Con el de Tibimán ¿Qué? No entendí nada Porque no vocabularizas Pero ¿Qué? ¿Es increíble? Entonces saliste Del experimento de aquí Y si yo presione todo No me digas que soy tu madre ¿Y Tibimán? ¿Y Tibimán? ¿Es tu papá? ¿Hola? Sí, soy mi madre No te entiendo nada ¿Puedes por favor hablar calmado? Así de paso y vocabulario Ay Dios mío No me estás entendiendo No te entiendo nada ¿Puedes hablar bien? Soy mi madre Esa es mi madre Y salí del experimento Ahora sí te entiendo Si soy tu madre Y salí del experimento Y... No puede ser chicos Ahora sí se lo entiende Ya la voz Es que era un bebé Que no se lo entendía Pero... Chicos no puede ser Ahora parece que tengo un hijo Con Tibimán Y por ahí Tibimán Tienen un mini Tibimán Bebé Nooo Nooo